Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. El Coro Infanto Municipal de la Ciudad de Encarnación recibirá nuevos profesores para estar al frente de este grupo coral. Se están elaborando ya los contratos con los nuevos profesionales, son profesionales aquí de la Ciudad de Encarnación y bueno, darle la tranquilidad a los padres y también a los niños que son integrantes de este coro que eso va a tener este programa, es un programa municipal, va a tener continuidad con nuevos profesionales que se van a dedicar a la formación de estos niños. Le hacíamos la consulta a usted, profe, teniendo en cuenta que había preocupación, entonces para aclarar. Así mismo, sí, como te decía, es un programa municipal que inició con este gobierno municipal, entonces es el deseo del intendente que esto pueda continuar, por eso hemos entrevistado a varios profesionales que están dedicados, porque al tratar con niños tienen que tener también una pedagogía que esté enfocada a la educación en arte de niños y niñas, entonces darle la tranquilidad a los padres que son excelentes profesionales también, quienes van a estar trabajando. Nosotros después de Semana Santa vamos a convocar una reunión con los padres, con los niños y ahí seguramente ya hacer la presentación oficial del nuevo plantel docente. Los horarios, los días, se va a seguir ensayando en el auditorio de la Senatur y bueno, y en el caso de que tengamos alguna deserción, porque cada año hay niños que van dejando y se renueva el staff, vamos a decir, del coro, entonces vamos a estar haciendo una audición, pero siempre después de esa primera reunión con los padres. Decía usted que son varios, ¿cuántos profesionales estarían abocados? Serían cuatro, cuatro, una directora artística, una coordinadora coral, un pianista y la profesora de expresión corporal. Entonces, ¿hay profesionales acá? Sí, sí, tenemos muy buenos profesionales. ¿Cuántos son los que componen este coro Infanto Municipal? Siempre se hace la audición, cada año, ¿verdad? El año pasado teníamos 60 niños, niños y niñas. Y es a partir de más o menos de 7 años y hasta los 12, porque por eso es Infanto Municipal. Para tranquilidad de los chicos que están en el coro Infanto Municipal y de los padres, desde la próxima semana se contará con los nuevos encargados que estarán al frente de este coro que lleva adelante el municipio encarnaceno.